¡Ah! ¿A dónde se fueron los dulces? ¡Los había guardado aquí mismo! Seguro que fue uno de ellos. ¡Uy, ellos! ¡Uy, ellos! Y nuestros dulces, alguien se los robó. Y nuestros dulces, encontraré al ladrón. Busqué entre los juguetes, no había nada ahí. Yo fui a la cocina, pero no los vi. Seguro fuiste tú, o tú, o tú, o tú. Y descubriré quién fue, cuando encuentre la señal. Y nuestros dulces, sabía rojo, verde y azul. Y nuestros dulces, encontraré al ladrón. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Es una pista? ¡Déjenme ver! Lo envolví en papel, de regalo muy genial. Creí que al abrirse aplaudirían ¡clap, clap! Seguro fuiste tú, o tú, o tú, o tú. ¿Quién fue, cuando encuentre la señal? Y nuestros dulces míos serán, ya no están Y en nuestros dulces encontraré al ladrón ¡Mira! ¡Hay rastros de papel aquí! ¡Hay que seguirlos! Al sótano nos llevan Algo encontré Aquí están nuestros dulces ¡Por fin los rescaté! Seguro fuiste tú ¡Oh, tú, oh, tú, oh, tú! Deciré quién fue Cuando encuentre la señal Y nuestros dulces La pista encontré Y nuestros dulces A ti te culparé Tomamos los dulces Los vamos a devolver Tomamos los dulces Disculpen Por comer El misterio ya está resuelto Hasta la próxima Oigan, monstruos Subamos todos al gran autobús monstruoso El autobús de monstruos hace Bu, bu, bu Bu, bu, bu Bu, bu, bu El autobús de monstruos hace Bu, bu, bu Por toda la ciudad Ahí hay una bruja La bruja en su escoba Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela La bruja en su escoba Vuela, vuela, vuela Por toda la ciudad El hombre lobo siempre gruñe, 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 gruñe El hombre lobo siempre gruñe, gruñe, gruñe por toda la ciudad ¡Esa momia necesita que la lleven! ¡Hay que ayudarla! La momia en el autobús sentada va, sentada va, sentada va La momia en el autobús sentada va por toda la ciudad ¡Casi no lo veía señor fantasma! El fantasma en el autobús solo flota, 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 flota El fantasma en el autobús solo flota, 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 flota por toda la ciudad ¡Alguien ahí luce hambriento! ¡Toma ahora señor vampiro! El vampiro en el autobús siempre muerde, muerde, muerde Muerde, 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 muerde El vampiro en el autobús siempre muerde, muerde, muerde por toda la ciudad ¡Jack Linterna! ¡Puedes iluminar el camino! La linterna de Jack siempre brilla, brilla, brilla Brilla, 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 brilla Brilla, brilla, brilla La linterna de Jack siempre brilla, brilla, brilla Por toda la ciudad ¡Oigan monstruos! ¡Subamos todos al gran autobús monstruoso! ¡Eso fue divertido! ¡Zombie! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy caminando, asustando a todos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vampiro, vampiro, vampiro, vampiro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por la noche ando yo, busco algo de cenar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Hombre lobo! ¡Hombre lobo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy camino a la ciudad, muchos gritos voy a dar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De mi tumba fui a pasear, mis huesos tronando están ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fantasma, 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 fantasma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Flotando en la oscuridad, hoy los haremos gritar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Flotando en la oscuridad, hoy los haremos gritos Juguetes cobran vida, señor títere y demás Se salen del armario y quieren divertirse Juguetes cobran vida, señor títere y demás Se salen del armario y quieren divertirse ¡Bú, bú, 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 bú Ha llegado la hora de ponerse a bailar Ha llegado la hora de ponerse a bailar Seguro que se mueven, se ponen a cenar Se salen del armario, les encanta bailar Seguro que se mueven, se ponen a cenar Se salen del armario, les encanta bailar Se salen del lar, les encanta bailar ¡Bú, bú, 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 bú Se salen del armario, le haltan a cenar Llega toda la hora de ponerte a bailar Hay ruidos muy extraños en esta habitación Juguetes si se mueven voy a descubrirlos Hay ruidos muy extraños en esta habitación Juguetes si se mueven voy a descubrirlos Ellos nunca se cansan lo que quieren es bailar Ellos nunca se cansan lo que quieren es bailar Mami temo a la oscuridad Mami temo a la oscuridad Quédate conmigo Mami temo a la oscuridad Mami temo a la oscuridad Quédate conmigo No hay razón para temer a la oscuridad Es tu imaginación y se puede explicar Piensa algo mejor que te quite el temor A salvo estarás y se te olvidará Papi temo a la oscuridad Mami 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 temo a la oscuridad Se puede explicar Piensa algo mejor Que te quite el temor A salvo estarás Y se te olvidará Nunca más voy a temer A temer, a temer Nunca más voy a temer Estoy seguro Nunca más voy a temer A temer, a temer Nunca más voy a temer Estoy seguro Eres muy valiente ¡Qué admiración! Cuando seas grande Serás todo un campeón Ya duerme, hijo lindo Un beso te daré Que tengas dulces sueños Yo te protegeré ¿Han oído hablar de los cinco monstruos aterradores? ¿Los que casan por la noche? No ¡Dinos por favor! Cinco monstruitos Cazan en la noche Ambrientos Buscan comida en el bosque Mami monstruo dijo ¡Vengan acá! Pero solo cuatro volvieron ya ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue el otro monstruo? Cuatro monstruitos Cazan en la noche Quieren asustar a todos en el bosque Mami monstruo dijo ¡Vengan acá! Pero solo tres volvieron ya ¡Oh, no! ¿Otro monstruo desapareció? ¿A dónde pudo irse? Tres monstruitos cazan en la noche Uno se alejó muy dentro del bosque Mami monstruo dijo ¡Vengan acá! Pero solo dos volvieron ya ¡Vaya! ¡Qué monstruo tan más tonto! Dos monstruitos cazan en la noche Uno se peleó por un reproche Mami monstruo dijo ¡Vengan acá! Pero solo un monstruo volvieron ya ¡Ja! ¡Ay, no! ¿Por qué un monstruo empezó a pelear? Un monstruito cazan en la noche En la oscuridad se perdió ¡Qué triste! Mami monstruo dijo ¡Vengan acá! Pero ni un monstruo vio a su hogar ¡Sin monstruos! ¿Qué va a hacer la mamá monstruo? No hay monstruitos cazando por la noche Todos ellos no volvieron con mamá Mami monstruo dijo ¡Vengan acá! Y los cinco monstruitos volvieron ya ¡Sí! ¡Todos los monstruos han vuelto! ¡Que viene a la tierra ¡Estás aún más feliz! ¡Oye! ¿Dónde están todos? ¡No lo sé! ¡Vamos a buscarnos! ¡Dedo zombie! ¡Dedo zombie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Uhh! 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 ¡Ja ja ja ja! Dedo zombi, dedo zombi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu Dedo esqueleto, dedo esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu Dedo esqueleto, dedo esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu Dedo monstruo, dedo monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, buf, buf, buf Dedo monstruo, dedo monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, buf, buf, buf Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu Dedo fantasma, dedo fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu De la fantasma, de la fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Felices usos a todos! ¡Felices usos! Bú, bubu, pica-bú, bubu, pica-bú Te asusté, me asusté, sustos pi-ca-bú Bú, bu, pica-bú, bubu, pica-bú Me asusté, te asusté, sustos pi-ca-bú Bajo la cama estoy yo, cortinas me ocultarán En el cuarto tú entrarás, te asustaré y temblarás Pú, pú, pica, pú, pica, pú Te asusté, me asusté, sustos, pica, pú Pú, pica, pú, pica, pú Me asusté, te asusté, sustos, pica, pú En la sabana yo me escondí, tus pequeños pies oí Al abrir la habitación, tu corazón oiré latir Detrás de la puerta yo estoy, en silencio andaré En el cuarto entras tú, temblarás, te asustaré Pú, pú, pica, pú, pica, pú Te asusté, me asusté, sustos, pica, pú Pú, pú, pica, pú, pica, pú Me asusté, te asusté, sustos, pica, pú ¡Miren! ¡Dubi, dubi, tú! ¡Frankenstein! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sigue bailando con él! ¡Todos somos Frankenstein! ¡Ja, já! ¡Oh, Franklinstein! ¿Sabada, Babi? ¡Sabada, Babu! ¡Quiero que te muevas tú! Paso dos, paso tres ¡¿Cómo baila Frankenstein?! ¡Oh, Franklinstein! ¡Hot Swamp! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Bara bim, para bim, para bim, bum, bam! ¡Bim, bum, bam! ¡Sigue el plan! ¡Se siente bien! ¡Así es el ritmo de Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Ocha, bocha, bocha, bo! ¡Mira cómo lo haces tú! ¡Un gato encontré! ¡Es igual a Frankenstein! ¡Ocha, bocha, 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 Un Frankenstein Fantasma Tiki-taki tú, tiki-taki ta Bailando estás tú Nadie baila como el Frankenstein Estoy aquí Un Frankenstein Es genial Un Frankenstein Un Frankenstein Un Frankenstein La-pa-pa-pa-ra La-pa-pa-pa-ra ¡Bailando estás tú! Cuidado, dulce o truco Uh, escalofriante Juguemos esto en Halloween Sí, 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 sí Tus pasos deberás cuidar Sí, 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 sí Por la calle al caminar Caminar, caminar Dulce o truco Di-di-di 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 Juguemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Por la calle al caminar Dulce o truco Di-di-di-di Es el miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror Hay que asustar a Drácula Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Pon los brazos a colgar A colgar A colgar Los colmillos a mostrar A mostrar A mostrar La pandilla del terror Del terror Del terror Del terror Juguemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Dulce o truco di-di-di Es el miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror La calabaza se glu 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 Todo el cuerpo hay que mover Que mover Que mover Las piernas debe sacudir 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 Los zombies lo aprobarán 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 Juguemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Es el miedo en Halloween, es el ritmo de hoy Es la noche del horror, es la noche del terror Al hombre lobo derrotar, derrotar, derrotar Oigan sus dientes rechinar, rechinar, rechinar Ya lo vamos a aplastar, aplastar, aplastar Hagamos algo destellar, destellar, destellar Juguemos esto en Halloween, tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar, dulce otro codir Es el miedo en Halloween, es el ritmo de hoy Es la noche del horror, es la noche del terror ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó Halloween! Un fuego arde, ojeras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Es Halloween ya, es Halloween ya ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Cuidado! Los fantasmas y demonios están en todas partes Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ja, 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 ja Los monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Es Halloween ya, es Halloween ya ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Encontrémonos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua Un bote Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el bosque Un venado ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el árbol Un nido ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago Un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos adivinar Un entregador Quedos adivinar Rica gelatina, rica gelatina tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Ricos caramelos, ricos caramelos en un frasco, en un frasco los hará sonar Ricos caramelos, ricos caramelos en un frasco, en un frasco los hará sonar En una sartén, en una sartén las salchichas se preparan vamos a comer Música Que buenos fideos, que buenos fideos enroscados, enroscados en un tenedor Que buenos fideos, que buenos fideos enroscados en un tenedor Palomas de maíz, palomas de maíz Saltan, saltan y revientan, que sabrosa sol Palomas de maíz, palomas de maíz Saltan, saltan y revientan, que sabrosa sol En una cuchara, en una cuchara Miel de abeja, miel de abeja hay que saborar En una cuchara, en una cuchara Miel de abeja, miel de abeja hay que saborar Música Rica gelatina, rica gelatina Tiembla y tiembla en un plato, que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina Tiembla y tiembla en un plato, que sabrosa es Música 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 Ven y elige un color Si el azul es tu decisión Pinta un hermoso cielo En papel se verá aún mejor Es hermoso, no lo crees El azul, que gran color Ven por un crayón de tu caja de color Música Ven y elige un color Si el rojo es tu decisión Pinta un hermoso rosa En papel se verá aún mejor Es hermosa, no lo crees Amo el rojo, que color Ven por un crayón de tu caja de color Música Ven y elige un color Amarillo es tu decisión Pinta una hermosa estrella En papel se verá aún mejor Es hermosa, no lo crees Amarillo, que color Ven por un crayón de tu caja de color Ven por un crayón de tu caja de color Ven y elige un color Música Ven y elige un color Música Verde es tu decisión Verde es tu decisión Pinta un tupido pastor En papel se verá aún mejor Es hermoso, no lo crees Amo el verde, que color Ven por un crayón de tu caja de color Música Ven y elige un color Ven y elige un color Rosa es tu decisión Un algodón de azúcar En papel se verá aún mejor Es hermoso, no lo crees Amo el rosa, que color Ven por un crayón de tu caja de color Ven por un crayón de tu caja de color Ven por un crayón de tu caja de color Ven por un crayón de tu caja de color Ven y elige un color Ven y elige un color El violeta es tu decisión Viste a una princesa En papel se verá aún mejor Es hermoso, no lo crees El violeta, que color Ven por un crayón de tu caja de color Soy un círculo, un círculo Me puedes ver girar Solamente tengo un lado Como el círculo que soy Soy un círculo, un círculo Me puedes ver girar Solamente tengo un lado Como el círculo que soy Soy un círculo, un círculo Tres puntas puedes ver Cada una por un lado Como el círculo que soy Soy un círculo, un círculo Tres puntas puedes ver Cada una por un lado Como el círculo que soy ¡Hola! ¡Hola! Soy cuadrado, un cuadrado En cualquier lugar estoy Y tengo cuatro lados Y tengo cuatro lados Un cuadrado, eso soy Soy cuadrado, un cuadrado En cualquier lugar estoy Y tengo cuatro lados Un cuadrado, eso soy Somos formas Somos formas Puedes verlos en todos lados Somos formas Soy rectángulo, rectángulo De cuatro lados soy Como un cuadro alargado Un rectángulo yo soy Soy rectángulo, rectángulo Soy metros Una estrella, una estrella En el cielo va a brillar Yo tengo cinco picos Una estrella, eso soy Una estrella, una estrella En el cielo va a brillar Yo tengo cinco picos Una estrella, eso soy Corazón, corazón Qué divertido soy Mi forma es tan hermosa Porque soy un corazón Corazón, corazón Qué divertido soy Mi forma es tan hermosa Porque soy un corazón Un diamante, un diamante En la arcolla de mamá Con brillo impresionante Un diamante de verdad Un diamante, un diamante En la arcolla de mamá Con brillo impresionante Un diamante de verdad Somos formas Puedes vernos en todos lados Somos formas Johnny, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Será mejor que vaya a buscarlo ahora Johnny, Johnny, sí, papá Comiste azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no! ¡Ah, sh! ¡Ah! ¡Ah! Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Escondes algo? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Comes chocolate? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! 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 Johnny, Johnny, sí, papá ¿Escondes algo? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! 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 Johnny, sí, papá ¿Te gustan las sumas? ¡Sí, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¿Dos más dos? ¡Ja, ja, ja, ja! Libro de matemáticas Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá ¿Estás estudiando? ¡Sí, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Muéstrame el libro! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Tienes hambre? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, mamá! ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! 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 Johnny, Johnny, sí, papá ¿Viste mi teléfono? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¡Muéstrame tu mano! ¡Oh, lo siento, papá! Johnny, Johnny, sí, papá ¿Tienes sueño? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! Johnny, Johnny, sí, papá ¿Eres un buen niño? ¡Sí, papá! ¿No mentiras? Lo siento, papá Buenas noches, Johnny Te amo, papá No, papá ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! No juegues con tu comida, cariño. Déjame mostrarte cómo usar la cuchara. Así sostienes tu cuchara, tu cuchara, tu cuchara. Así sostienes tu cuchara, sostener. Así es como muerdes la comida, la comida, la comida. Así es como muerdes la comida, muerde, muerde, muerde. Así masticas la comida, la comida, la comida Así masticas la comida, ¡masticar! Así debes comer tu queso, comer tu queso, comer tu queso Así debes comer tu queso, ¡yum, yum, yum! Así es como tragas el bocado, el bocado, el bocado Así es como tragas el bocado, el bocado Así es como sorbes tu bebida, tu bebida, tu bebida Así es como sorbes tu bebida Sorber, sorber, sorber Así es como llenas tu pancita Tu pancita, tu pancita Así es como llenas tu pancita Jump, jump, jump El cuento de tres cabras les voy a contar El río quieren cruzar, sin botes no podrán Mira por allá, hay un puente puedes ver Crucemos la colina, ahí podemos correr Me, 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 me La cabra más pequeña a cruzar se atrevió Paso a paso pero algo se escuchó En mi puente ¿quién caminó? Desde abajo un troll gritó y se acercó Me, 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 me Te voy a devorar Desde el río dijo el troll y ella dijo Soy pequeña con mi hermano mayor Espera solo un poco, después el pasaré El troll dijo sí Mejor vete de aquí Me, me, me La cabra del medio a cruzar empezó Paso a paso pero algo se escuchó En mi puente ¿quién caminó? Desde abajo un troll gritó y se acercó Me, 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 me Te voy a devorar Desde el río dijo el troll y ella dijo Soy pequeña, come a mi hermano mayor Espera solo un poco, después el pasará El troll dijo sí Mejor vete de aquí Me, 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 me La cabra mayor a cruzar empezó Paso a paso pero algo se escuchó En mi puente ¿quién caminó? Desde abajo un troll gritó y se acercó Me, 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 me Te voy a devorar A la cabra dijo el troll La cabra lo miró y muy fuerte le gritó Con sus grandes cuernos al troll derribó Cuento de las cabras a su final llegó Me, 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 me Oh no, está lloviendo Pero yo quiero jugar Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Porque vamos a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, no te vayas más Con las gotas a jugar Con tu magia disfrutar Lluvia, no te vayas más Lluvia baja y baja más Con el agua a jugar En los charcos a brincar Lluvia baja y baja más Lluvia baja y baja más Bailaremos sin parar A tu ritmo he de jugar Lluvia baja y baja más Lluvia, debes regresar Tic-tac-toc, tic-tac, tic-toc Nuestro día alegrarás Lluvia, debes regresar Lluvia, debes regresar Quien la puso ahí Quien la puso ahí El niño Johnny Flyne Quien la sacoooo El niño Tomistau Que niño travieso Es que a su gatita asustó A nadie queria dañar Solo a los ratones atrapar Ding dong suena, en el agua juega ¿Quién la lanzó? El niño Johnny John ¿Quién la liberó? El niño Tommy Tom ¿Qué niño tan bueno es él? Que a su gatita dio a beber Y como Johnny la asustó, a los ratones no molestó No juegues con tu comida, cariño Déjame mostrarte cómo usar la cuchara Así sostienes tu cuchara, tu cuchara, tu cuchara Así sostienes tu cuchara, sostener Así es como muerdes la comida, la comida, la comida Así es como muerdes la comida, muerde, muerde, muerde Así masticas la comida, la comida, la comida Así masticas la comida, ¡masticar! Así debes comer tu queso, comer tu queso, comer tu queso Así debes comer tu queso, jump, jump, jump Así es como tragas el bocado, el bocado, el bocado Así es como tragas el bocado, el bocado Así es como sorbes tu bebida, tu bebida, tu bebida Así es como sorbes tu bebida Sorber, sorber, sorber Así es como llenas tu pancita, tu pancita, tu pancita Así es como llenas tu pancita Jump, jump, jump ¡Ja, ja, ja! Los helados, los helados Y freta es mi nombre Blanca y de muy buen sabor, vainilla es mi nombre Los helados, los helados, los helados Vainilla es mi nombre Soy oscuro y elegante, soy el chocolate Los helados, los helados, los helados Soy el chocolate Soy azul de gran sabor, arándano es mi nombre Los helados, los helados, los helados Arándano es mi nombre Soy crujiente y galletoso y tengo mucha crema Los helados, los helados, los helados Galletas y crema Soy muy dulce y muy salado, hecho con maní Los helados, los helados, los helados Mantequilla de maní Los helados, los helados Los helados, qué rico es su sabor Por favor Cepillar mis dientes, no Cepillar, cepillar, cepillar Cepillar mis dientes, no están blancos y limpios Si no cepillas tus dientes, cepillalos Cepillalos, cepillalos Si no cepillas tus dientes, no podrás morder No quiero irme a bañar A bañar, a bañar No quiero irme a bañar Es muy temprano aún Si no te vas a bañar Si no te vas a bañar, a bañar, a bañar Si no te vas a bañar, no olerás limpio No quiero vegetales, vegetales, vegetales No quiero vegetales, ellos nunca saben bien Si no comes vegetales, vegetales, vegetales Si no comes vegetales, ya no tendrás salud No quiero irme a la escuela, a la escuela, a la escuela No quiero ir a la escuela, quiero quedarme aquí Si no vas a la escuela, la escuela, la escuela Si no vas a la escuela, no tendrás amigos No quiero irme a la escuela, 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 a A la cama, si no te vas a la cama, no verás amanecer.